Música Garantizamos que los recursos que el Instituto administra se destinen única y exclusivamente para los fines para los cuales fueron aprobados desempeñando nuestro trabajo y realizando las acciones de gobierno dentro del marco de la legalidad. La legalidad no sólo es el mejor camino, sino el único para consolidar las instituciones y la democracia en nuestro país. Y en este camino, la cooperación entre el INE y el INSS es fundamental. En este momento se llevará a cabo la firma de los convenios de colaboración. Gracias. 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 Gracias.